¿Qué tal amigos usuarios de YouTube, Facebook e Instagram? Yo soy la abogada de inmigración Alma Rosa Nieto. Hoy con buenas noticias, por fin. A partir de noviembre primero del 2018 va a haber un cambio favorable para las personas que están inmigrando y que requieren examen médico. Casi en todos los casos donde una persona va a pedir la residencia, le piden un examen médico. Esto lleva décadas de antigüedad de que piden un examen médico, tanto físico como de tuberculosis, a veces rayos X y también vacunas. ¿Por qué piden esto? Porque quieren ver que usted no va a ser ni carga pública, ni tiene delitos, ni tiene enfermedades contagiosas. Entonces, por eso le toman el examen. Este cambio, de nuevo, a partir de noviembre primero del 2018 fue dado por el Servicio de Inmigración y nos favorece como comunidad inmigrante. Voy a dar un ejemplo de cómo los cambios en una línea de tiempo podrían beneficiarle. Yo me tomo mi examen médico el día de hoy y el médico me lo entrega en dos días en un sobre sellado. Yo tengo 60 días para entregar ese sobre junto con las solicitudes de residencia al Servicio de Inmigración cuando puedo hacer un ajuste de estatus para emigrar dentro de Estados Unidos. Este cambio no ha sido extendido a los consulados. Esto es para USCIS, que es cuando una persona puede emigrar dentro de Estados Unidos sin salir a su país de origen, a la Embajada Americana. Volviendo a la línea del tiempo. Entonces, me tomé mi examen hoy, me lo dieron a los dos días y yo tengo 60 días para ingresar ese examen con las solicitudes. Después de ser ingresado el examen y las solicitudes, va a tener validez de dos años ese examen médico. Fabuloso, porque antes, si el Servicio de Inmigración tardaba en llamarlo o lo llamaban y faltaba un documento, le daban extensiones, le pedían más documentos, caducaba su examen médico. Y usted tenía que volver a ir al médico, volver a tomarse los exámenes, quizás vacunas y exámenes de rayos X y volver a pagar. Y tenía que volver a entregarlo a inmigración. Entonces, no solo una molestia en tiempo y en gastos, sino en salud. Ahora, ese examen va a tener validez de dos años. Así es que enhorabuena por este cambio. Por favor, compartan este video, hagan share. Y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube, porque todas las semanas de uno a dos videos con tips nuevos de inmigración. Recuerden, llevo tres décadas haciendo esto y es mi gran placer, honor y deber compartir con ustedes todo lo que he aprendido. Y espero que les sea de utilidad. Hasta la próxima.